Hola, soy Jai Castiglione y desde Viena quiero mandarle un saludo a toda la gente de WCB News, que siempre me está apoyando, y a toda la gente de Brasil. Ya que estoy, aprovecho para mandarle un beso muy grande a toda mi familia y mis amigos en Argentina, y en especial a mi hermana, que amo con todo mi corazón. Gracias.